No llegamos, no llegamos. Es así, esta es una historia. Sí. Lo traduce entre el otro, entre la risa fácil y la historia de un cura. Un cura, atención, atención los curas y las monjas. Un cura y una monja que venían de peregrinar, anduvieron días peregrinando. Estaban cansados. Y los agarró un día así como hoy, frío. Un micrófono más cerca, no más. Una tarde así. No, tengan bien. Entonces paran en una cabaña sola. Entran a la cabaña, miran, pasa el cura, pasa la hermana. Escuchame. Y lo primero que se fijan, porque ya se hacía de noche, una sola cama había. Bueno, dice el cura, hermana, usted se acuesta en la cama. Claro. Y yo me acuesto en el piso. Cabacero. Bueno, se acuestan a dormir como a la hora. El cura, el cura le dice, hermana, hermana, ¿está despierta? Sí, padre. Sí, padre, estoy despierta. No, ¿sabe qué pasa, hermana? Que está frío en el piso. ¿No me podría alcanzar una cobijita? ¿Cómo no, padre? La hermana se levanta, va al placar, le trae una cobijita y lo tapa y cura. Ah, qué bien, 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 ¿está bien? Sí, sí. Mucho cariño. No, ese tema no. No, no, no. A la hora, el cura de nuevo, hermana, ¿está despierta? Sí, padre. ¿Qué le hace falta? Usted sabe que tengo los pies de ese helado, ¿me podría traer otra cobijita? ¿Cómo no, padre? Se levanta la hermana, busca otra cobijita y lo vuelve a tapar, ¿viste? Muy bien. Qué amorosa. Qué amor, qué amor. A la hora de nuevo, hermana. ¿Qué? Pará, que está producido. Hermana, usted sabe que sigo teniendo frío. Sigo teniendo frío, hermana. ¿Me podría traer otra cobijita? Se levanta la hermana y le trae otra cobijita. Y en un momento la hermana le dice, padre, estamos los dos solos en esta pieza. No, no. Pará. No, no. Estamos, sí, hermana, estamos los dos solos. Venga, venga, no se vayan, no se vayan. Vamos a hacer la adivinanza. ¿Qué hay dentro? Escuchá. Y le dice, la hermana le dice, padre, lo que pase en estas cuatro paredes va a quedar entre nosotros. Sí, hermana, lo que pase en estas cuatro paredes va a quedar entre nosotros. Entonces, padre, ¿quieres que hagamos como si fuéramos matrimonio? Hagamos como si fuéramos matrimonios. Y el jura le dice, sí, hermana, hagamos como que somos matrimonios. Entonces, la hermana cambia la voz. La hermana cambia la voz y le dice, entonces, ¿por qué no te levanta vos? Me tenés podrido con la cobijita. ¡Atrá de una vez! ¡Dejame de romper la voz! Sube, sube el mic, mic. Sube, sube, sube. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Para la gozadera, full baby. ¿Qué hora es? Y cincuenta y cinco. Bueno. Escuchame. Los que pensaron que tenía un final erótico 100 padres nuestros, cada uno. Mal pensado. Mal pensado. Mal pensado.